Peces condrictios. Los peces condrictios o cartilaginosos son el grupo de peces a los que pertenecen los tiburones, rayas y quimeras. Aproximadamente se cree que existen alrededor de 850 especies vivas. Estas especies se caracterizan por Tienen órganos sensoriales bien desarrollados, potentes mandíbulas, una musculatura hecha por nada a grandes velocidades, tienen hábitos depredadores y por supuesto tienen un esqueleto cartilaginoso, es decir, carecen de huesos como los nuestros y en cambio tienen cartílagos, un tejido ligero y flexible. Tiburones. Los tiburones tienen forma de torpedo, lo que les hace ser hidrodinámicos, que significa que el agua les opone menor resistencia, lo que les permite alcanzar altas velocidades. Un tiburón característico tiene el hocico blongo, más pronunciado hacia la punta y una larga leta caudal. Al no ser un pez óseo y por tanto carecer de veja natatoria, estos peces han desarrollado un hígado muy rico en aceite, lo que le permite flotar. Este aceite tiene una flotabilidad de 5 o 6 veces la del agua del mar. Además, el cuerpo del tiburón es todavía menos denso, por lo que necesita un empuje menor para poder mantener su posición en el agua. La gran mayoría tiene una coloración oscura en la parte de dorsal y blanca en el vientre, para hacerlo menos visibles, ante un posible depredador o una presa. Tienen unos sentidos muy desarrollados que utilizan para evitar al depredadores localizar a sus presas y reproducirse. La vista es excepcional durante todo el día, al tener 10 veces mejor vista que nosotros, lo que les permite cazar de noche. Poseen un olfato muy bueno, que les permite oler una mísera gota de sangre a 5 kilómetros. Tienen fosas nasales, pero a diferencia de nosotros, solo huelen, no las usan para respirar. Su sentido del gusto está localizado en la boca, al carecer de lengua, y es sensible especialmente a la presencia de grasas al necesitar una dieta rica en energía. Tienen unas terminaciones nerviosas muy sensibles bajo la piel, que es debida a la línea lateral, que sale de la cabeza y llega por todo el cuerpo, que están formadas por células que son capaces de detectar hasta el más mínimo movimiento, la temperatura y las corrientes. Como no tienen orejas, cuentan con dos pequeñas aperturas en la cabeza que conectan con el canal auditivo. Aún así, tienen un oído capaz de percibir sonidos de muy bajas frecuencias, como los motores de barcos a grandes distancias. El sexto sentido, el cual permite detectar pequeños impulsos eléctricos en el agua, se llama electrorecepción, que le sirve para detectar posibles presas a gran distancia, pues cualquier animal produce algún tipo de señal eléctrica. Todo ello gracias a unos órganos electroreceptores denominados ampollas de Lorenzini. Los tiburones tienen un ciclo reproductivo bastante largo, ya que puede durar entre uno y dos años, en los más grandes y de tres a cuatro meses en los pequeños. La mayoría de ellos, un 70%, son vivíparos u ovivíparos, es decir, nacen vivos, mientras que el resto son ovíparos, ponen huevos. Los tiburones están localizados en todos los mares y océanos del mundo, excepto en el Ártico y en el Antártico. Rayas Las rayas tienen un cuerpo muy aplanado, por lo que las aletas pectorales están unidas al cráneo, formando un discor corporal, las cuales brucen la mayoría del movimiento al no tener por lo general aletas caudales ni dorsales. Tienen una cola, pero no la usan para nadar, sino que la utilizan como mecanismo de defensa, ya que tiene una hijón o púa que puede medir más de 30 centímetros de largo, que tiene glándulas que producen toxinas venenosas. Cuando la raya se asusta, la cola se dispara hacia arriba, pinchando al animal que les amenaza. En cuanto a los sentidos de la raya, los ojos los tienen situados en la parte superior, pero localiza a los objetos y otros animales gracias al olfato, desarrollado en la línea lateral y también a los electroreceptores. Para respirar, introducen el agua por unos espiráculos que tienen detrás de los ojos que llevan el agua hasta las branquias, localizadas en la superficie inferior. Su piel está formada por unos dentículos dérmicos que les permite tener más hidrodinamismo, al igual que los tiburones. La reproducción de las rayas es en su totalidad obovivípara. Habitan casi todos los mares y océanos y viven cerca del litoral, menos cuando empieza el invierno que se va metiendo en aguas más profundas. Pero las rayas, ¿cómo cazan? Las rayas se echan al suelo y se intentan camuflar. Algunas tienen la piel del mismo color que la arena, y otras simplemente se entierran y esperan a que su presa pase y con un rápido movimiento, cazarlas. Quimeras. Las quimeras son los peces más primitivos dentro de los condrictios. Hace mucho tiempo, las quimeras y los tiburones estaban relacionados, pero estos se separaron hace 400 millones de años. Su piel es suave y está formada por escamas placoideas. Las líneas laterales de las quimeras son idénticas a las de los tiburones. En cuanto a la reproducción, los machos no poseen un pene, sino otros órganos sexuales muy interesantes. Como los tiburones, tienen unos pedúnculos que utilizan para agarrar a la hembra y unas ranuras para canalizar el esperma. Las quimeras tienen un desarrollo directo, es decir, eclosionen el cuerpo de la madre y salen como pequeños peces. En otras palabras, son obovivíparos. En cuanto a su hábitat se refiere, viven a 2000 metros de profundidad y por eso su dieta es rica en calamares y peces a grandes profundidades.